el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, honorable Asamblea. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos someten a la consideración de esta Cámara Alta el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décima del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con base en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman, adicionan y rehogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia política electoral, mediante el cual modifica la naturaleza jurídica de la Procuraduría General de la República como dependencia de la Administración Pública Federal para ser un órgano público autónomo denominado Fiscalía General de la República. Por lo anterior, el decreto antes mencionado establece en el artículo 17º transitorio, fracción primera, que los asuntos en los que la Procuraduría General de la República ejerza la representación de la federación, así como aquellos en que haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad en casos distintos a los previstos en el inciso y de la fracción segunda del artículo 105 constitucional que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la declaratoria expresa de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República que realice el Congreso de la Unión, deberán remitirse dentro de los 20 días hábiles siguientes a dicha declaratoria a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para su atención y debido seguimiento. Y en este sentido, el 14 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, emitiendo el Congreso de la Unión para los Efectos Conducentes la declaratoria de la autonomía constitucional de dicho órgano público autónomo publicado el 20 de diciembre de 2018 en el citado medio de difusión. Las modificaciones estructurales de la Fiscalía General de la República al entrar en vigor de la declaratoria de su autonomía implicaron que la representación jurídica de la federación con que contaba dicho órgano fuera transferido al presidente de la República, siendo ejercido por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y las secretarías de Estado en los asuntos de la naturaleza ordinaria, contencioso, administrativa o diversa a la jurisdiccional para su atención y seguimiento procesal, razón por la cual se hace necesario reglamentar la representación original o residual para dicho cometido. Por lo tanto, el dictamen que hoy se pone a su consideración tiene como objeto regular la representación jurídica de la federación que se transfiere al consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en particular respecto de juicios y procedimientos ordinarios, contenciosos, administrativos o de naturaleza diversa a la jurisdiccional, a fin de otorgarle la atribución para determinar la dependencia en la que recaerá la representación de los mismos, con lo cual se le permitirá apoyarse de las demás dependencias de la Administración Pública Federal para la atención de los diversos juicios y procedimientos en razón de la materia de su especialidad. Hay que precisar a esta Honorable Asamblea que con el objeto de dar mayor claridad a esta relevante modificación legal, las Comisiones Unidas introdujeron consideraciones importantes de derecho al texto del dictamen que fundamenta y motiva el proyecto de decreto contenido en el mismo. En tal virtud, se argumenta que el artículo 43, fracción décima de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, otorga al consejero jurídico del Ejecutivo Federal la atribución para representar al presidente de la República en los juicios en que éste intervenga con cualquier carácter. De esta manera, la federación es representada por el presidente de la República y éste a su vez es representado por el consejero jurídico. Toda vez que la Constitución dispone también la participación de las secretarías de Estado en la representación de la federación en los términos de la ley respectiva, resulta necesario determinar la manera en que ésta recaerá en la consejería jurídica del Ejecutivo Federal y en las demás dependencias federales. Para dicho efecto, las comisiones que dictaminan coinciden con la propuesta de la colegialadora relativa a incorporar en el mencionado artículo 43, fracción décima de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en el caso de los juicios y procedimientos en los que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter, la consejería jurídica del Ejecutivo Federal podrá determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa de la federación. Lo anterior es así con la finalidad de que exista una adecuada defensa de los asuntos donde la federación sea parte a efecto de salvaguardar el interés jurídico legítimo en los juicios y procedimientos ordinarios, contencioso, administrativo o de otra naturaleza diversa a la jurisdiccional. Estas dictaminadoras consideran, por lo tanto, que la utilización del término podrá debe ser entendido como una potestad del consejero jurídico del Ejecutivo Federal para el ejercicio de la coordinación jurídica en la defensa de los intereses de la federación al estar en posibilidad de determinar, en su caso, una secretaría de Estado para tal cometido. Cabe señalar que los intereses del Ejecutivo Federal y de la federación siempre serán representados ante los órganos judiciales, jurisdiccionales o de diversa índole, ya que el propio artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al utilizar la conjunción, entre comillas, o implica que en la representación legal podrá ser ejercida ya sea por la consejería jurídica del Ejecutivo Federal o una secretaría de Estado designada para tales efectos. Dicha facultad potestativa no admite ningún supuesto de omisión en la defensa de los intereses de la federación o bien la generación de un Estado de indefensión para las partes en un juicio o procedimiento. Por todo lo anterior y a nombre de estas comisiones unidas, pido su voto a favor de este dictamen a efecto de que en la fracción décima del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establezca que, entre comillas, en el caso de los juicios y procedimientos, la comisión, la consejería jurídica del Ejecutivo Federal podrá determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa de la federación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cristóbal Arias.